¿Qué es la oportunidad que tenemos desde el Museo de Sitio de Tucumán, Lambayeque, de presentarles nuestra experiencia? Es una experiencia de largo tiempo. Iniciamos en Tucumán en el año 89 y estamos en el 2014 y seguimos trabajando y siempre, siempre de la mano con la comunidad. Es una experiencia que nos ha alimentado a todos los profesionales del museo, a la comunidad, hemos aprendido todos en estos largos 26 años y me complace muchísimo mostrárselas y espero que puedan ayudarnos en las experiencias que tienen ustedes en sus propias instituciones. Bueno, nosotros somos parte, el Museo de Tucumán es parte de la unidad ejecutora Ejecutora 005, es una unidad administrativa que forma parte del Ministerio de Cultura. Pasemos, hemos titulado nuestra exposición el programa de educación para la conservación del patrimonio cultural y natural de Tucumán. Y nosotros trabajamos, como ya dije hace, desde antes de construir el museo, ya habíamos interactuado e incorporado a la comunidad en nuestro trabajo a través del proyecto arqueológico Tucumán. Por eso es que allí está ese tema que dice incorporando a la comunidad en los planes de desarrollo del Museo de Tucumán desde el año 93, en que se fundó el museo, hasta la actualidad. Pasemos. Tucumán es un pequeño pueblo que queda en la costa norte del Perú y se ubica 33 kilómetros hacia el norte de Chiclayo, la ciudad capital del departamento de Lambayeque. Se llega allí muy fácilmente por una carretera, por la carretera panamericana, está perfectamente asfaltada, así que no van a tener ningún problema para llegar allí. Es un pueblo pequeño de poco más de 21 mil habitantes y el 80% de los habitantes se dedica a la agricultura, por lo tanto tienen una cultura tradicional campesina. Hay 34 centros poblados o caceríos, 27 centros educativos con los que trabajamos muy cercanamente. Pasemos. Esa es una foto aérea de los dos tucumes. El tucume prehispánico, el tucume actual, que está hacia arriba a la izquierda, y el tucume prehispánico, lo ven allí de forma casi circular, y como ven estamos completamente rodeados de campos de cultivo. Esa es una de las razones, o es uno de los problemas mayores que tenemos en las pirámides, porque el campo de cultivo por excelencia es el arroz, y el arroz es un cultivo por inundación, por lo tanto tenemos serios problemas de humectación y de salinidad en el complejo arqueológico, especialmente en los sectores que están más cercanos a estos campos de cultivo. Este es el plano del complejo arqueológico, está como ven delimitado por esta línea roja. En el centro está la montaña sagrada, o el cerro Purgatorio, o cerro La Raya, como se le conoce, alrededor del cual están asentadas 26 pirámides de barro. Y este espacio tiene 221 hectáreas y media, es bastante amplio. Nosotros estamos trabajando desde el 89, pero no habremos intervenido ni el 5% de este espacio, es enorme. Alrededor ustedes ven estas manchas naranjas, son las poblaciones asentadas alrededor del sitio arqueológico, con las cuales tenemos una muy buena vinculación. y ustedes ven allí dos rutas. La ruta que está señalada en línea, dentro del complejo arqueológico, la que está señalada en línea verde, que va hacia, recorre todo el sector norte del complejo, y la otra que está hacia el sur y que recorre desde el museo hacia el sector suroeste del complejo arqueológico. Ven ustedes en la parte central, el nuevo museo, ahorita estamos en una nueva… Ah, gracias. Ok, gracias. Este es el cerro Purgatorio, o cerro La Raya, y en la parte norte, como ven, confluyen con mayor persistencia las pirámides. Este es el sector sur, y este es el camino que recorremos hasta llegar allí. Este es un sendero, un camino interactivo, que lo van a ver en el transcurso de la exposición, que es bastante interesante para la comunidad y para los visitantes. Todo este espacio… Está bien, está bien. Pasemos. Como les decía, nuestras pirámides están completamente rodeadas de un bosque seco ecuatorial y de campos de cultivo con productos de panllevar, pero es el arroz el producto, el sembrío más fuerte, ¿no? Y como ven, está muy cercano a las pirámides, y eso en muchas oportunidades nos causa algunos problemas de salinidad. Pasemos. Este es el cerro La Raya del que les hablaba, que está en el centro del complejo arqueológico, y esta es la Huaca Larga. Esta de aquí es el monumento más grande conocido en el mundo, construido de adobe. Tiene 700 metros de largo y 280 de ancho. Imagínense, siete canchas de fútbol juntas. Esa es la Huaca Larga. Y este espacio es el templo de la ave mítica, es un templo de época chimú, pero la iconografía es muy lambayecana. Esta ave es muy significativa para nosotros en el área, que tiene que ver con el dios fundador de la cultura lambayeque, un dios alado, que se denominaba Ñamla o Naimla, algunos de ustedes lo conocen así. Y tenemos además este otro templo, que es un templo en donde hay una piedra sagrada que representa al cerro Purgatorio. Y a este cerro Purgatorio en miniatura es que se le hacían una serie de ofrendas como las que van a ver más adelante. Pasan. Estas, por ejemplo, estas que son de época inca, son conopas o figurinas de plata o de conchas póndilus, con mantos multicolores, tocados multicolores. Este, por ejemplo, es precioso. Este fue hecho con plumas de esta, una ave, una avecita que está en peligro de extinción, que es el ara macao, un guacamayo rosado. Y estas plumitas, eran de esta avecita, son naranjas y amarillas. Estas son de época inca, pero estos objetos que están acá son de época lambayeque y estos son de algodón. Pasemos. Estas son las miniaturas del templo, perdón, la anterior. En este templo también encontramos este tipo de miniaturas de metal, tridimensionales o laminadas, como ofrendas al templo. Y estas miniaturas son las que hemos restaurado, porque van a formar parte del nuevo museo que estamos nosotros ya casi culminando y esperamos que en unos tres meses más podamos inaugurar nuestro museo y están cordialmente invitados. Porque va a ser una nueva fase en la vida de nuestro pueblo, va a ser un nuevo momento. El tucumé antes de... con el museo actual y con el museo que estamos trabajando. Pasemos. La cronología de tucumé, de acuerdo al proyecto de investigación arqueológica, está entre el siglo X y el siglo XVI y lambayeque es la fase primigenia en tucumé, pero en la época tardía de la cultura lambayeque, alrededor de mil cien o mil cien después de Cristo. Pasemos. También tenemos evidencias de la época Chimú, mil trescientos setenta después de Cristo, de la época Inca, mil cuatrocientos setenta después de Cristo y de la colonia, ¿no? En el siglo XVI. Tenemos muy claramente definidas estas superposiciones culturales en las pirámides de tucumé. Ahora, pasemos ya a cuál es una de las líneas de trabajo del museo, tiene que ver con el turismo cultural sostenible, pero ese turismo que ayuda a la preservación del patrimonio cultural y natural en absoluto respeto de la cultura local, pero con gran participación de la comunidad, desde el proyecto arqueológico que fue liderado por Alfredo Narváez, el director fundador de este museo, es que trabajamos con la comunidad y nos ha ayudado muchísimo a que nuestro proyecto sea sostenible en el tiempo. Pasemos. Esto significa a lo largo del tiempo nos ha significado en realidad ver tangiblemente los beneficios, no solamente económicos, sino sociales, culturales y personales. La forma como se ha desarrollado personalmente la gente que está trabajando con nosotros es fantástica y lo van a ver a través de la exposición. Ha significado también una mejor calidad de vida para la comunidad, el fortalecimiento de la identidad y obviamente una mayor cohesión familiar porque la gente ha empezado a trabajar en familias con las personas que están alrededor de su núcleo familiar, que es bastante interesante para nosotros. Este es nuestro museo, el interior del museo que tiene un patrón arquitectónico de la zona y los materiales también son tradicionales, para eso se usó algarrobo, caña, barro, todo lo que está en la zona. El museo está dentro de un área rural, por lo tanto tenía que responder armoniosamente a ese espacio rural en el cual se erigió. Y las funciones del Museo de Tucumé son inherentes o son par, como es parte del Ministerio de Cultura, pues tiene que ver muchísimo con el tema de investigar, conservar, difundir y promover acciones conjuntas y sostenidas para la preservación de nuestro patrimonio, pero teniendo como herramienta principal la educación. Por eso la van a ver presente en toda la exposición. Nuestro trabajo en educación es muy intenso con la comunidad. Y solamente para hablar rapidito, ¿cómo es que nace el Museo Tucumé? Nosotros, gracias a Dios, en el año 85, 86, llegó Torjei Herdalun, un noruego maravilloso que se enamoró del Perú, se enamoró de Tucumé y organizó un proyecto arqueológico, en el 89 hasta el 94. Y con los resultados de ese proyecto arqueológico, es que se construyó el Museo de Sitio Tucumé en el año 93, gracias al Fondo de Promoción Turística del Perú, lo que es ahora PROMPERÚ. Pero antes, en el 92, tuvimos unas pequeñas salas de exposición y en el 96, unas salas temporales que mostraban la continuidad cultural desde lo prehispánico hasta ahora, que es muy fuerte en Tucumé. Y hemos desarrollado a través del museo, todos estos proyectos, son proyectos grandes, pero que han necesitado de varias instituciones para desarrollar todas las actividades. Nunca hemos trabajado solos, no lo podríamos hacer. Ustedes saben que en cultura difícilmente podemos trabajar solos, no hay mucho financiamiento para eso, por lo tanto, tenemos que unirnos con una serie de instituciones. Pero, y todos estos proyectos se han desarrollado con un componente que era parte inherente de cada uno de nuestros proyectos. Pasemos. ¿Cuáles son las estrategias de trabajo? Lo que hemos hecho es establecer alianzas de cooperación interinstitucional con las instituciones locales, regionales, nacionales, internacionales, tanto el sector público como el sector privado. Y eso nos ha permitido trabajar muy cercanamente con la comunidad. Tenemos nosotros convenios con la Unión de Gestión Educativa de Lambayeque, con la institución que dirige los destinos de la educación. Tenemos convenios con el municipio de Tucumé y también trabajamos muchísimo con las juntas de regantes, los comités vecinales y todas las instituciones de base del pueblo. Tenemos un patronato, que es un patronato integrado por un grupo de empresarios lambayecanos que tienen mucho interés en ayudar a estas cuestiones culturales y nos ayuda muchísimo en la cogestión y en la administración de los fondos que vienen de fuera y los fondos privados que llegan a Tucumé son administrados por nuestro patronato. Bacus, yo lo pongo allí porque Bacus nos ha ayudado muchísimo desde el 2000, cuando nuestros fondos venían, los ingresos de los museos venían a Lima, a una caja única y no regresaban ni siquiera el 40% de nuestros ingresos. Bacus era, yo decía, mi angelito de la guarda. Para nosotros llamamos y decíamos, no tenemos esto, no tenemos el otro e inmediatamente nos atendían. La relación con esta empresa, ustedes saben, la empresa cervecera más importante del país, nos ayudaba muchísimo. También tenemos convenios nacionales, con Agro Rural, que es una institución nacional que se ocupa de todo el tema agrícola. Tenemos convenios también con ANIA, la Asociación para la Niñez y su Ambiente. Tenemos también convenios con el Plan Copesco Nacional, etcétera, para que vean, todas estas instituciones nos ayudan muchísimo en el desarrollo de nuestro trabajo. Sí, pasemos. Y todo lo que les he dicho está enmarcado dentro de un plan de manejo del Complejo Arqueológico de Tucumé y su entorno urbano y rural. Este plan de manejo es un documento de gestión que nos permite trabajar de manera planificada y ordenada en un lapso. Este está planificado para trabajar hasta el 2019. Por supuesto que tenemos a mitad de este plan, tenemos que hacerle alguna revisión, pero este plan tiene cuatro programas. El programa de patrimonio, que tiene que ver con arqueología y conservación. El programa de turismo sostenible, que tiene que ver con la infraestructura turística. El de poblamiento rural, que tiene que ver con la planificación y crecimiento del distrito. Y el programa de educación, en el que nosotros trabajamos muy fuertemente vinculando a la comunidad. Y nuestras fuentes de financiamiento son dos, del sector público y del sector privado. Y el sector público, especialmente el Ministerio de Cultura, ahora que tenemos esta unidad ejecutora en Lambayeque, nos ayuda muchísimo porque nuestros fondos ya no se quedan en Lima, sino que se quedan en Lambayeque. Y de allí son repartidos para los diferentes museos que son parte de nuestra unidad ejecutora. Y el resto, y el sector privado a través del patronato, nosotros tenemos aquí Nuevo Abacus, pero hemos trabajado también con el Fondo Francés, hemos trabajado con World Monument Fund, con el Convenio Andrés Bello, la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional, varias instituciones que nos han ayudado. Pasemos. Y cuáles son las líneas de trabajo del museo, pues investigación arqueológica, conservación, puesta en valor para la infraestructura turística y el uso público de nuestro monumento y el desarrollo comunitario. Y la educación, como ven, es transversal a todos los componentes que desarrollamos. Pasemos. Y nosotros, en este tema de educación, tenemos un programa de educación para la conservación del patrimonio y este programa tiene una oficina físicamente y en esa oficina tenemos todas estas áreas. En las áreas que están en este marrón anaranjado, están dentro del sendero interactivo, que lo van a ver más adelante. Y el tema del área de conservación y arqueología, forma parte del proyecto arqueológico que nosotros desarrollamos cada año. Las áreas que están en amarillo están dentro del museo y también los artesanos forman parte de nuestro programa educativo, porque trabajan con nosotros dentro y fuera del museo. Pasemos. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra oficina de educación? Como lo dice allí, es desarrollar un programa interactivo orientado a la protección, conservación, promoción, defensa del patrimonio cultural y natural del distrito dirigido a dos grupos meta, a los visitantes y a la comunidad local. Y nosotros trabajamos para poco más de 21 mil pobladores, un poco más de 3 mil 500 niños y 53 mil visitantes, que es lo que hemos tenido hasta el año pasado. Y la metodología de trabajo no es que nosotros impongamos nada, sino que hacemos partícipe a la comunidad a través de la oficina de educación, coordinamos con los colegios, tanto rurales como urbanos, con los padres de familia y con todos ellos hacemos un plan de trabajo anual con un equipo multidisciplinario, porque tenemos la idea de que, bueno, nosotros los técnicos no tenemos toda la verdad. La comunidad tiene que participar desde el comienzo de los proyectos. Antes, durante y después son parte de nuestros proyectos. De tal manera que hacen suyo el proyecto, se apropian de su patrimonio y nos ayudan en la sostenibilidad que necesitamos para estos proyectos. Y el apoyo logístico lo tenemos de nuestros artesanos, de la gente del proyecto y del personal administrativo del museo. Las actividades de educación tienen que ver con sensibilización y capacitación. Y aquí yo quiero hacer hincapié en este tema, la importancia de la investigación científica, porque en una exposición pasada, como que se habló que, o tal vez yo entendí mal, de que no era vital trabajar en arqueología para trabajar con la comunidad. En nuestro caso sí ha sido sumamente importante, porque cómo sensibilizamos a la gente si no tenemos la información que brindarle sobre el sitio. Cómo le decimos cuida este espacio, porque este espacio significa la vida y obra de tus ancestros. Necesitamos hacer investigación para promover, para sensibilizar, para capacitar, pero las investigaciones arqueológicas tienen que ayudar a la comunidad actual, la información que nosotros recuperemos de nuestras investigaciones. Y nosotros hemos publicado este material, que si ustedes tienen interés, lo pueden chequear acá. Este material tuvo realmente mucho éxito entre la comunidad, porque fue hecho, gracias a nuestros socios también, con toda la ayuda que tuvimos, este material estuvo hecho especialmente para los niños del pueblo, y son cuadernos interactivos, muy lúdicos, en donde los chiquitos con el tema de patrimonio natural, el tema del patrimonio arqueológico y el tema de tradiciones y costumbres, los chiquitos pueden jugar, dibujar, pintar, reconocer sus propios valores culturales, y sirvió muchísimo porque este material fue entregado a los… Dios, disculpe. Perdón, perdón. Para que se despierten, es una estrategia. Bueno, pasemos, pasemos. Es para que se despierten. Pasemos. Bueno, la idea de este material fue que también fue validado por los propios niños y por los profesores del pueblo. Fue una propuesta que hicimos entre varios profesionales, arquitectos, arqueólogos, conservadores, etcétera, y los validamos con los niños y los entregamos en las manitos de cada uno de los 3.800 niños que habían en Tucumán en ese momento. De tal manera que no se quedaran en el camino porque de repente los dejamos en la dirección y por ahí se quedan, entonces mejor los entregamos a cada niñito. Y eso ha tenido un impacto importantísimo en la comunidad porque se reconocen a través de esos dibujos, de esos íconos, y además los niños llevaban estos cuadernos a sus casas de tal manera que sus papás también veían ese material. Pasemos. También publicamos este material que son guías de proyectos para… En educación secundaria hay una área de educación para el trabajo. Y en este espacio los chicos necesitan tener una guía, que no la tienen actualmente, la currícula como que no funciona muy bien en ese aspecto, y nosotros le proporcionamos estas guías de proyectos que son artesanales porque ellos mismos lo solicitaron así. Pasemos. Y estas guías de proyectos venían acompañadas de estas cinco guías de diseño gráfico. Se les enseñaban no solamente las nociones básicas de algún oficio artesanal, sino también se les daban la información sobre el diseño que luego aplicaron a sus productos artesanales. Pasemos. Hicimos también manuales iconográficos. Todas estas publicaciones fueron entregadas a cada una de las instituciones públicas del pueblo, al municipio, a la biblioteca, al centro de información, a todos los colegios, etcétera, y a los artesanos. Y este es el plano de ubicación para que tengan una idea. No sé dónde dejé. A ver, perdón. Ya no me caigo, ya no me caigo. Perdón. Es que está en negrito, debería haber una laminita roja. ¿Cierto? Y además yo soy ciega. Bueno, este es el plano de Túcume. Nosotros estamos aquí, este es el museo, este es el Túcume actual, y todos los circulitos en rojo, los puntitos en rojo, son los centros educativos que participan con nosotros. De 27, 16 centros educativos están participando con nosotros, 9 del área rural y 7 del área urbana. Y es bien interesante este tema, porque estos chiquitos, nosotros tenemos un directorio de niños, y ese directorio de niños es reconocido por el municipio de Túcume, por el Ministerio de Cultura, por el museo, y estos chiquitos son los que representan a sus centros educativos. Estos niños son los primeros lugares en sus centros educativos, porque tienen que asumir el reto de las actividades que tienen que hacer en el museo, por eso pensamos que deberían ser los primeros lugares. Y estos niños son directores con las mismas responsabilidades que tiene la directora del museo. Ellos elaboran un plan de trabajo y hacen una serie de actividades, como aquí. Aquí ellos están juramentando, esto es del año 99, pero estamos trabajando desde el 2008 con ellos. Están aquí juramentando y aquí en una ascensión de trabajo. Y reconocen su espacio, reconocen sus valores, y son los líderes de sus colegios. Y participan muy activamente de todas y cada una de las actividades del museo. Ellos, por ejemplo, organizan este tipo de actividades. En uno de los aniversarios del museo hicieron estos vestidos, que son vestidos con materiales reciclados, con papel, periódico, bolsas. Y también están interiorizando ahí el tema de la conservación del medio ambiente para rehusar todo lo que aparentemente nos sirve. Y estos son los servicios educativos que tiene el museo. Tenemos talleres artesanales, tenemos talleres de patrimonio cultural, talleres ecológicos y talleres de comunicación. Y dentro de estos talleres hay cuatro que tienen que ver con artesanía, orferería, textilería, repujado, teñido, etc. Tenemos tres de patrimonio. Estos tienen que ver con el tema de arqueología y conservación. Tenemos un espacio donde los niños, como jugando, aprenden a hacer arqueología. Tenemos también un espacio donde el Contacuentos trabaja. Ya han hablado de ese tema en las exposiciones pasadas, pero es muy importante también. Tenemos un tema de danzas norteñas. En el tema de ecología tenemos un espacio especialmente dedicado a que los niños aprendan a valorar la naturaleza. Y trabajamos también con una productora de audiovisuales. Y el tema de los artesanos en Tucumán es un tema bastante interesante. Nosotros empezamos a trabajar en el año 98, ya tenemos 16 años trabajando con artesanos. Y como ven, hay una serie de instituciones que han ayudado en su capacitación y formación. Y ahora los artesanos de Tucumán aparecen en una serie de exposiciones a nivel nacional e internacional también. Tenemos cuatro grupos de artesanos, pero no solamente los artesanos se dedican a hacer artesanía, sino que ahora también trabajan con nosotros en el programa educativo capacitando a los niños que llegan de fuera. También trabajan en talleres con los niños del pueblo de Tucumán y también trabajan con los profesores. Y son muy solicitados nuestros artesanos, con los profesores tanto del pueblo como del resto de la región. Y para que tengan una idea, nuestros artesanos también trabajan no solamente dentro del museo, sino fuera del museo. Nosotros salimos también a varias de las comunidades del entorno y es tan poquita la inversión que necesitamos para salir a los caseríos, pero nos juntamos con los artesanos y nosotros, y la gente del museo, vamos allá y desarrollamos una serie de actividades y de talleres que ayudan muchísimo a la comunidad. Pasemos. También uno de los resultados más interesantes que tenemos es que ahora, este es un ejemplo bien interesante, él es Julián Bravo, un artesano que empezó con nosotros en el 98 y ahora tiene su propio taller. Y él también se está dirigiendo muchísimo a su comunidad, tiene un trabajo de proyección a la comunidad bien interesante. Aquí es su taller de enseñanza y está empezando una microempresa. A través de todo lo aprendido en el museo. Pasemos. Los talleres externos que tiene el museo están en crecimiento cada año y están llegando cada vez más alumnos de fuera para tenerlos, no solamente los alumnos de Tucumés, sino los alumnos de fuera, para llevar los talleres en el museo, de tal manera que han crecido, el crecimiento de un año u otro es de 160%, cada vez llegan más alumnos y no solamente son alumnos de Chiclayo, son especialmente colegios de Lima. Está llegando, disculpen que digan los nombres, pero me parece interesantísimo, el franco-peruano, el rusver, el marcan y varios otros que llegan y asumen estos, tienen estos talleres que además les significan un ingreso adicional a nuestros artesanos. En estos años, por ejemplo, fueron 12 artesanos los que se beneficiaron, pero además todos los que están alrededor de nuestro programa educativo. Se beneficia el contador de cuentos, se beneficia el curandero, el que hace las antorchas, el restaurante, los que los despeda, es una cadenita, ustedes saben, el turismo es una cadena. Entonces, todos ellos se benefician con estos talleres escolares externos que dictamos en el museo. Y ya así rapidito vamos a ir pasando todos los talleres artesanales que tenemos, el de orfebrería, el de textilería. Susana Vances es una tejedora experta de Tucumé que ha ganado incluso un premio nacional otorgado por el Congreso de la República y este es uno de los oficios artesanales que tiene una raigambre muy fuerte en la comunidad porque viene desde épocas prehispánicas. Algunos de los productos, si pasemos rapidito eso, el otro taller de… tampoco tan rápido. Un taller de repujado en lámina metálica. Y ustedes ven como común denominador ahí la iconografía prehispánica. Entonces, estos productos tienen un valor agregado de la cultura de la cual proceden. Hacemos este taller de teñido en reserva que mucha gente lo confunde como esta técnica del batik. El batik es una técnica por anudado, pero este teñido en reserva es una técnica prehispánica que nosotros encontramos en las investigaciones en Tucumé. Tenemos este taller de teñido en… de tintes naturales también para aprovechar lo que la naturaleza brinda. Pasemos. Este taller de cerámica que en realidad lo empezamos en el 98 pero tuvo por ahí un desliz, se paralizó y luego en el 2008 empezamos con 40 estudiantes y ahora tenemos a cuatro niños que son fabulosos haciendo cerámica y además se han convertido también estos chiquitos que ya tienen cinco años con nosotros, se han convertido en profesores también. Estos son algunos de los objetos que están haciendo en vidriado, pero también hacen en bizcocho de color natural. Pasemos. Los chiquitos, los últimos niños que están trabajando con nosotros tienen entre cinco y ocho años. Pasemos. Pasemos. El taller de papel reciclado, aprovechando todo lo que se bota en las oficinas. Pasemos. Aquí tenemos varios ejemplos de papel vegetal también, aprovechando los despojos de la parte agrícola. Taller de juguetería con íconos, personajes festivos, deidades, la fauna prehispánica. Pasemos. Cosas como esta que tiene un éxito increíble entre los niños. Es maravilloso la aceptación que tienen estos peluches que son íconos prehispánicos y que tienen muchísima aceptación entre los niños. Pasemos. El taller de encuadernación y también tenemos taller de manualidades para ayudar al medio ambiente mediante el reciclado y el reuso de los materiales. Pasemos. Sí, pasemos rapidito. Estos son algunos de los ejemplos. Miren, con las chapitas de las botellas de gaseosa lo que se pueden hacer, lámparas, etc. Ustedes no se imaginan la cantidad de productos que se pueden hacer con los materiales que uno bota. ¿No? Pasemos. Y los niños aprenden a valorar ese tema. La comercialización de los productos se hace mediante las tiendas del museo. El 90% de los ingresos que tienen los artesanos de Tucumé es a través de las tiendas, pero trabajamos también en la promoción de sus productos, en la Feria del Pueblo todos los años y también en ferias nacionales como el Rurakmaki que organiza el Ministerio de Cultura. Estamos presentes también aquí todos los años y eso le significa obviamente ingresos a la comunidad, ingresos a los artesanos. Entonces, la cultura evidentemente es un factor de desarrollo. La gente que está muy tan apropiada de su cultura, de su patrimonio, tiene estos ingresos. Entonces, como un ganchito, nosotros les decimos, las guaquitas sirven no solamente para que las vean, sino sirven para que puedan tener una… porque son como una herramienta para su desarrollo. Por lo tanto, ellos aprenden que si las conservamos, pues vamos a seguir teniendo trabajo. Pasemos. Este es el sendero interactivo en donde están cada una de estas áreas que mencioné antes, en donde tanto los visitantes como los niños del pueblo pueden participar. El Museo Antiguo está acá, el Museo Nuevo está acá y aquí hay un sector, o acá las balsas que vamos a ver al final, que ahora está abierto al público. Y cada uno de estos espacios puede ser visitado por los turistas o por la comunidad, como si fuera un gran… o un parque cultural de casi un kilómetro de extensión. Pasemos. Esta es nuestra clínica de arqueología y conservación para niños, donde los chicos, como jugando, aprenden las técnicas básicas de la arqueología y de la conservación de sus monumentos. En estos últimos años hemos trabajado con más de 1.700 niños. Pasemos. Este es un pueblito en miniatura, la usanza del patrón arquitectónico de la zona, que fue idea de nuestro directorio de niños. Y allí van también y se divierten y la pasan de lindo. En realidad nos ayuda muchísimo porque los chiquitos sin control, ustedes saben que los niños cuando salen del colegio, salen como de la cárcel. Y salen a la libertad absoluta. Y si se les reprime, son realmente destructivos. Entonces hay que hacer algo para que estos niñitos no nos dañen algunas cosas y proporcionarles espacios que pueden ser de mucha utilidad para su aprendizaje. Pasemos. Tenemos un vivero bioguerto con el que hemos trabajado con más de 1.900 niños. Y en este vivero que tiene río tecnificado por goteo y por aspersión, los niños aprenden a valorar el uso del suelo y del agua. Es completamente orgánico, no utilizamos ningún tipo de materiales químicos. Y los chicos aprenden a que el medio ambiente va a ser mejor si es que nosotros sabemos usar mejor el suelo. Este proyecto de Tierra de Niños, que es mediante un convenio con la Asociación de Niños y su ambiente que dirige Joaquín Leguía, es maravilloso. Porque mediante este proyecto, nosotros los adultos le damos un espacio a los niños para que ellos lo trabajen de la mejor forma que puedan. Y lo arreglan, le ponen sus cartelitos, siembran, cosechan. En realidad, se ensuye ese espacio. Y lo interesante es que esta Tierra de Niños tiene tres, el criterio de trabajo es bien interesante. Una partecita la siembran con productos para ellos, la otra parte siembran para su familia y la otra parte siembran para la naturaleza. Entonces, tiene todo ese componente de trabajo en equipo y pensando en los demás y en la naturaleza. Pasemos. También tenemos, recientemente, el año pasado, el Ministerio de Cultura emitió una resolución en donde se declaraba la danza de los diablicos de Túcume como patrimonio cultural de la Nación. Y es que nosotros estamos tratando de promover esta danza, que es una danza que representa la consabida lucha entre el bien y el mal. Y es una danza que acompaña a la Virgen de la Purísima Concepción, que es la patrona del pueblo de Túcume. Y los niños tienen muchísima, muchísima aceptación por este tipo de actividades. Pasemos. Tenemos una productora de radio. Nuestro objetivo principal es difundir contenidos educativos para la defensa del patrimonio. Hacemos una serie de talleres, como el que vemos a continuación, talleres de elaboración de guiones radiofónicos. Hacemos concursos también con estos talleres. Los chicos graban spots publicitarios en nuestra productora. Y esos spots que tienen que ver con algunas fechas importantes del calendario o con temas de salud, de medio ambiente, estos DVDs o CDs grabados, luego los pasan en la hora del recreo de sus centros educativos, de tal manera que todo el colegio se entera de las actividades que trabajamos en el colegio. Pasemos. Estas informaciones ya son más cuantitativas. Hacemos estos concursos de guiones radiofónicos y los premios son visitar otros museos, otras reservas naturales. Pasemos. Hacemos una serie de información para cada uno de estos talleres con nuestro personal. Y entre las actividades y servicios educativos complementarios tenemos todo esto. Ya pensado también en los adultos, no solamente en los niños, sino también en los adultos. En Tucumé hay espacio para todos, desde los más chiquititos hasta los más viejitos. Así es que todos tienen y deben de ir a Tucumé. Pasemos. Este, por ejemplo, es un espacio en donde... Este es el espacio de lanzamiento de históricas. Estos de aquí son unas históricas que son réplicas de unos propulsores prehispánicos que sirven para lanzar estos dardos. Las históricas son estos propulsores que lanzan estos dardos y que la gente, los adultos, especialmente los hombres, yo no sé por qué, tienen mucha aceptación por este tipo de actividad que es cacería, ¿no? ¿Por qué será? Pasemos. También los niños, en Tucumé, una de las tradiciones más importantes tiene que ver con el curanderismo. Entonces, los chicos de fuera quieren conocer siempre al curandero, al maestro local, lo visitan, lo entrevistan y hacen toda la sesión con nuestros maestros locales. Pasemos. También está este señor, es un campesino maravilloso que tiene una memoria increíble, tiene todos los cuentos y mitos de origen de Lambayeque y él se encarga de contarles a los niñitos del pueblo todo ello. También hacemos estas actividades, paseos de antorchas con los iconos locales, pasemos. Y por último, tenemos nosotros también estos comités de coordinación local. Estos cinco son los cinco asentamientos que están alrededor de nuestro complejo arqueológico. Hasta ahorita tenemos conformados estos cinco comités que son juramentados por el alcalde del pueblo. Aquí estamos en reuniones con toda la comunidad. Como les decía, antes, durante y después trabajamos con la comunidad. Ellos validan los proyectos, los hacen suyos y por eso es que se tiene éxito en los proyectos. Hacemos también este tipo de encuestas socioeconómicas para saber qué tiene la comunidad, qué le falta, cuáles son sus carencias, sus necesidades y eso nos ayuda a nosotros a planificar conjuntamente con ellos las posibles soluciones, pero además también en coordinación con las autoridades del pueblo. Tenemos también encuestas con todos estos centros poblados que tienen que ver sobre los residuos sólidos. Ustedes saben que la basura en el país es uno de los males más terribles que tenemos en todos los pueblos. Iniciando los pueblos o terminando los pueblos, hay basura por todo lado, entonces nos preocupa muchísimo este tema y estamos trabajándolo también con la comunidad. Y por último, ya acabo. Este es Huaca Las Balsas. Este es un sector que queda aproximadamente un kilómetro al sur del museo actual y este sector era un montículo que está completamente tapado. Es pequeño, tiene 35 por 40 metros más o menos y en este sector se evidencia una superposición de arquitectura toda de época Lambayeque. Hay hasta ocho fases constructivas aquí con representaciones que tienen que ver con el mar y con el dios Daylab y nos permitió por el espacio pequeño que significa, nos permitió construir esta superestructura, esta cobertura de metal, pero que tiene además materiales de la zona, caña, madera, etcétera, para minimizar un poco el impacto visual que tienen estas estructuras modernas en los sitios arqueológicos, pero que nos permite a través de esta plataforma, de esta pasarela, que el visitante pueda entrar allí y sin necesidad de pisar el suelo arqueológico, de esta manera lo protegemos y damos también oportunidad al visitante que pueda ver en toda su dimensión a nuestros trabajadores y al monumento. Pasemos, y así es como se ve por fuera, pasemos, y con este, este es uno de los relieves que están dentro, que tiene que ver, esto es un diseño muy estilizado del mar y el ave que está muy, muy presente en la cultura Lambayeque, pasemos, y como muestra de los proyectos que ejecutamos solamente en este proyecto de Huaca Las Balsas, nosotros trabajamos con todos estos talleres, 12 cursos talleres que beneficiaron a más de 600 personas, en todos estos temas, conservación del medio ambiente, pasemos, conservación de usos y costumbres locales y calidad del servicio. De tal manera que la gente se siente muy involucrada, conoce lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y nos ayudan realmente muchísimo y nos facilitan el trabajo. Por último, este es el nuevo museo, hay tres salas de exposición actualmente, todavía no está en funcionamiento, lo que les decía es que más o menos en agosto, en octubre, o en septiembre lo vamos a inaugurar. Este no es una buena foto, no es un buen ángulo, pero es un espacio de aproximadamente 5 hectáreas. El de atrás es el cerro Purgatorio y esta de aquí es la Huaca Vieja, es la Huaca que pensamos es más antigua porque está muy derruida. Y que en esta obra de mejoramiento del museo, en donde el Estado ha invertido casi 10 millones de soles por primera vez en nuestra historia, nosotros estamos felices porque por primera vez en la historia del museo, después de 18 años, de 20 años, conseguimos tener el financiamiento para hacer un nuevo espacio porque todas las investigaciones arqueológicas que empezamos en el 89 y que son casi 26 años los que estamos trabajando, necesitaban, ameritaban ya un nuevo espacio para mostrar todos los resultados de nuestras investigaciones. Pero además, como Tucumé es arqueología, naturaleza y comunidad viva, queremos que este museo presente toda esa información de manera integrada. Para nosotros son importantes las pirámides, sí, pero como herramientas para conseguir o coadyuvar en el desarrollo de nuestra comunidad. El fin principal es el ser humano y las pirámides nos ayudan, por supuesto, conservadas, nos ayudan a ejecutar todas estas actividades y proyectos. Con eso, nosotros, por ese trabajo educativo, hemos conseguido algunos premios internacionales que nos llena de orgullo decirlo. Este es el primero que ganamos en el 2006, otorgado por el convenio Andrés Bello, que nos ayudó a continuar nuestras labores educativas, porque significó un premio pecuniario también. También, en el 2009, el Ministerio de Educación también nos premió por nuestro trabajo. Trabajemos el patrimonio cultural y natural en nuestra región. A mí me llenó de orgullo que el propio Ministerio de Educación nos otorgara esta distinción por el trabajo educativo con las escuelas de Tucumé. Y, por último, este premio, que en realidad fue un reconocimiento, sí, fue un reconocimiento del Ibermuseos. Y me llena de orgullo que ahora pueda conocer a José Don Nacimento, que es el que creó el Ibermuseos. Y sí, realmente, sí, 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 es maravilloso. Yo estaba muy feliz porque había conocido al creador, aquí está, con Polito Rojo, que es el creador del Ibermuseos, y que nos tuvimos una mención de honor, y que ahora formamos parte del Banco de Proyectos de Buenas Prácticas del Ibermuseos, gracias a toda esta actividad educativa que realizamos a través de nuestro pequeñito museo, de sitio, pero para nosotros muy importante porque forma parte de la comunidad y creo que estamos en la línea de trabajo de conseguir que Tucumé sea más considerado, que tenga mejor presupuesto, y que cada vez los visitantes vayan aumentando para que esto pueda ayudar a que nuestra comunidad mejore. El público objetivo más importante para nosotros son ellos. Miren cómo van, estos chiquitos no saben lo lindos que son. A veces son medios cargositos, pero en general son bellos, porque uno aprende muchísimo. Los niños son como una esponjita, recepcionan todo, lo bueno o lo malo. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado para trabajar con ellos. Así es que esa es nuestra presentación. Estas son todas las instituciones que trabajan con nosotros actualmente y realmente para mí es muy placentero estar aquí y haber podido presentarles esta experiencia que como les digo tiene 26 años en Tucumé y que nos permite no solamente tener una muy buena relación con la comunidad, sino ayudarla también en su desarrollo. Este es el alcalde del pueblo que participa en todas y cada una de las actividades que tenemos en el pueblo, él está siempre con nosotros. Y todos los demás son directores de los centros educativos del pueblo y la señora, ella es la representante de la unidad de gestión educativa de Lambayeque. Por lo tanto, todos juntos, las señoritas que están a los costados, estas bellezas, son las integrantes de nuestro programa educativo. Así es que todos juntos ayudamos y coadyuvamos a que ponemos un granito de arena para que este distrito nuestro, que ojo, Tucumé es uno de los pueblos más pobres de la región, el que está en extrema pobreza. Y estas actividades educativas, todos sabemos, la educación es la piedra angular del desarrollo de los pueblos. Y es ahí donde tenemos que insistir, educar, 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 educar. La gotita que ahora da la piedra es la educación. Entonces, por ahí va nuestro museo trabajando en esto. Nos va a hacer muy felices que nos visiten, por favor vayan, porque eso va a ayudar también, que ustedes lleguen y que luego promocionen, nos va a ayudar muchísimo. Eso es todo, gracias. Gracias. Gracias.